Este es el deplorable estado en el que se encuentran las calles de la zona sur del Callao desde noviembre del año pasado. Vemos la carita del niño, tiene picaduras producto de los zancudos. Entre aguas servidas y basura producto de las obras inconclusas de asfaltado y alcantarillado, los vecinos tienen que convivir con el mal olor. Los bichos como mosquitos y zancudos, además de los roedores que constantemente ingresan a las casas. Loreto, Marco Polo, Guise, Salón, Cócrane, Pedro Ruiz Gallo, Apurímac son algunos de los jirones que se ven afectados con la mala gestión que se está llevando a cabo en el Callao. En donde los vecinos, además de convivir con el mortal virus de la COVID-19, tienen que luchar contra los mosquitos que causan zarpullidos en la piel, picaduras y alergias a los niños. Y en el peor de los casos puede causar hasta dermatitis atópica en el cuerpo de los pequeños. Picadura de mosquito. Miren. Estas son las impactantes imágenes enviadas a nuestra central de noticias. En ellas se puede observar a una niña filmada por su madre, que en mortificada condena las picaduras de mosquitos en la piel de su hija. ¿Cómo es eso posible? Este tema ha sido reclamo de muchos regidores. Sin embargo, quien tiene que actuar es el municipio, es el alcalde y su ejecutivo. Yo he estado preguntando, coordinando y se me ha informado que el área de salud está encargada y ha realizado varias fumigaciones, varias infecciones en la zona. Sin embargo, esto no ha sido suficiente porque el malestar persiste, porque las aguas hervidas siguen ahí y porque tal y cual lo ha señalado, siguen los incudios. Esto les ha originado a los vecinos enfermedades respiratorias, dermatitis, infecciones estomacales. Dando saltos temerarios, con el miedo a resbalarse, formando puentes imaginarios. Entre piedras, retazos de madera, basura, agua, tierra y barro, las personas se las tienen que ingeniar para poder cruzar de una calle a la otra. Pero la peor parte se la lleva Gloria Avilés de Miranda. Ella es una adulta mayor que mensualmente tiene que atenderse en el Hospital Carrión debido a una enfermedad que la tiene postrada a una silla de ruedas. Había facilidad, aquí estaba la vereda, salí, me iba en el taxi, pero ¿ahora cómo salgo? ¿Cómo entra el taxi? ¿Quién va a querer que el carro se ensucia? Porque todo esto es agua de porquería, no es agua limpia, agua de desagüe. Producto del agua en posada, afuera de su casa y las veredas de tierra, para Gloria se le es imposible realizar actividades tan simples como salir al exterior a tomar un poco de aire. Como otras tan esenciales como trasladarse a un hospital para ser atendida. Ahorita no puedo salir, joven, no salgo desde el año nuevo. ¿Cómo salgo? Desde el año nuevo. Si el carro no puede ni entrar hasta acá. Es un problema también de las personas mayores que tienen que desplazarse, para los que necesitan las sillas de ruedas. Todos estos temas se han trasladado como una preocupación, como un llamado para la actuación del ejecutivo, sin embargo vemos la incapacidad y esa falta de sensibilidad. Es un tesoro, mira cómo está la pista, está un asco. ¿Cuánto tiempo está así? Ya son dos años, ¿qué está así ya? ¿Por qué no entra el camión de la basura aquí? Por las pistas que están rotas, que está por un charco, todo río, es por eso que no entra el camión de basura. Debido a la dificultad que tienen los camiones de basura para ingresar a las calles de la zona sur, los vecinos tienen que llenar con sus propias manos varias carretillas, para posteriormente llevar esa basura hasta alguna calle de más fácil acceso para los camiones compactadores de sling. Se enfocan, mira cómo vivimos nosotros. Tenemos que sacar la basura de la avenida para poder entrar a nuestros hogares. Y al igual que los camiones de basura, la labor de los bomberos o la Policía Nacional se hace realmente titánica si quieren ingresar por estas pistas en algún incendio o accidente. Girón Guise cuadra 4 exactamente. Según lo que las personas indican es que habría dificultad también para que puedan entrar las unidades de bomberos, ya que todas las pistas del Girón Guise se encuentran totalmente rotas y habría dificultad para que puedan ingresar las unidades de bomberos. Pero lo más increíble no lo ha escuchado aún. A simple vista, pareciera que se trata de una sola obra la que se está ejecutando en las diferentes calles del Callao. Pero no, se trata de cuatro obras sociales que en su conjunto suman 26.957.228 soles. Casi 27 millones de soles que la Municipalidad del Callao le pagó al Fondo Municipal de Inversiones del Callao, Finber, y que se gastó en las obras que actualmente están inconclusas y que perjudican la salud y el bienestar de los chalacos. Es aquí en donde entra Finber, un nombre muy sonado en los vecinos de la zona sur del Callao en estos últimos meses, pero que no muchos saben qué es. Finber es una empresa municipal que tiene autonomía económica administrativa. ¿Qué significa esto? De que si bien es cierto, la Municipalidad lo ha creado y es accionista principal, sin embargo, es derecho privado. Y por lo tanto tiene, como reitero, autonomía económica administrativa. A continuación, les contaremos a detalle sobre las cuatro obras en la zona sur de nuestro primer puerto. La obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Zona 10 del Cercado del Callao, que compone a los girones Loreto, Pichincha, Pasoldán, Pedro Ruiz Gallo, Cócrane, Ayacucho y Contralmirante Villar del Distrito del Callao. Solo en estas obras, la Municipalidad del Callao ha gastado 11.375.152 soles. La obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Zona 11 del Cercado del Callao, que compone los girones Salón, Cócrane y Villar, tuvo un costo de 6.227.734 soles. En ambas obras, dirigidas a mejorar el tránsito, se gastaron más de 17.500.000 y fue paralizada por otras dos obras en la zona. Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona 10 del Cercado del Callao, con un costo de 5.830.443 soles. Y la misma obra, pero en la Zona 11, con un costo de 3.523.898, completarían los casi 27 millones de soles invertidos para mejorar la calidad de vida de las personas. Lo cierto es que aún no está logrando su cometido. Pero sería esta última, en donde estallaría la bomba. En la empresa que está haciendo los trabajos de agua y desagüe en la Zona 11, se han percatado en el campo de que la profundidad de las zanjas, o sea, o mejor dicho, donde se encuentran las tuberías, es superior a la que estaba en los planos, por decirlo así, ¿no? Que era de 3 metros. Y en realidad son de 5 metros. Como les decía también, eso va a implicar otro tipo de maquinaria, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y va a implicar también mayor movimiento de tierras, va a implicar mayor personal. Y por eso es que la empresa está solicitando un adicional. La empresa contratista, Consorcio Señor de Muruguay y Finber, una empresa que le pertenece a la Municipalidad del Callao, paralizaron las obras de alcantarillado en la Zona 10, porque al comenzar a excavar, dicha empresa se dio cuenta que las tuberías no se encontraban a 3 metros, como inicialmente se acordó, sino que se encontraban a 5 metros. Este error llevaría a la paralización de esta obra desde diciembre de 2020. Es usual que esas obras, cuando empiezan a excavar, encuentran una serie de situaciones. O sea, pueden encontrarse un tesoro escondido. Eso es usual. Lo que no es usual es que se demoren tanto. Eso es, eso es lo que te llama, la alarma te llama a decir, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué tanta de jadez? ¿Por qué tanta falta de sensibilidad? La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo no sé el alcalde qué ha hecho, ¿por qué ha hecho esto? Si la vereda tapista estaba acá bien. Todo esto era nuevo, no sé por qué han roto así. El fiscal debería meter a los presos. Sí, pues. Borrateros. Y los únicos que han hecho eso. Tanto que uno votó por López, votaron por López, mire, imagínese. Nos engañamos. Nos han hecho retroceder como 50 años. Así se vivía antes, en 50 años. Miren cómo está ahora. Estábamos bien. Yo no sé para qué rompieron las veredas y las pistas. Esa pista y esa vereda de allá, miren cómo están, puros huecos. Y ahí no han hecho nada. No le han tocado nada. Ese hombre, discúlpeme, debían quemarlo vivo. Él viene, yo lo encuentro, y le echo gasolina y le quemo vivo. Porque realmente no hace nada. Mira todo que he hecho. Mira cuántos angelitos hay. El temblor es que hubo. No vamos a poder ni salir a correr. Por las criaturas. Mira, mira estos huecos. Corre uno, se mete a huecos. Mira el chango, mire. Hay ancianos. ¿Cómo vamos a salir con los embaridos? Pero si es rueda, señor. Arregle. Ya, que esto es una cantidad de vida que se acabe. Por favor, Pueblo López, ponte las manos en el pecho y vive. Te enseñanos a vivir cómo vivíamos nosotros. No vivíamos así. Con nosotros, alcalde. Contigo se ve toda una porquería. Esto es lo que opinan las personas sobre Pedro López, el alcalde fantasma, como muchos lo llaman. Quien lejos de ser el buen alcalde de La Perla, hoy por hoy, tiene una de las peores gestiones, si de municipalidades se trata. Y que a falta de un año y medio de culminar su gestión, ya está pensando en volver a postular a la alcaldía del Callao en dos mil veintidós. Alcalde de Independencia, nuevamente aquí, en Lima. Yuri Vilela se lanza a la reelección. Va por Somos Perú. Él es alcalde de uno de los distritos más pobres de esta gran ciudad. Pero se da el lujo de invertir en la Bolsa de Valores de Lima el dinero del vaso de leche. Conversamos con Víctor Yuri Vilela Seminario, un político no muy conocido en el Callao, pero sí en Independencia, en donde ha llegado a ser alcalde por cuatro años, entre 2003 y 2006. Además, ha formado las filas de Unión por el Perú, el PPC y Somos Perú. Y actualmente, es el gerente de gestión y actual director del Fondo Municipal de Inversiones del Callao, Finber. Quisimos preguntarle cuándo estarían listas las pistas del Callao, pero esto nos contestó. Aló, buenas tardes, con Vilela. ¿Cómo se ve? Le saluda Raúl Ábalo de Prensa Chalapa. Sí, quería hacerle unas cuantas preguntas con relación a las obras de la zona... ¿Con quién puedo coordinar una entrevista? Manos limpias, trabajaremos con todos nuestros vecinos. También intentamos conversar con Pedro López, pero no nos contestó las llamadas. Al parecer, es cierto lo que muchos chalacos dicen, que tenemos un alcalde fantasma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!